¡Gracias! 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 ¡Aca la mujer! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca la mujer! ¡Bailada! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a seguir a bailar las larvas Resolí ¡Santa la siguiente, compa! ¡La siguiente dice es SILVA! ¡Santa la siguiente, compa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! la metanela de mi pulmón golpeando los fronteros y arriba estamos los fronteros y vamos a dejar las fronteras en la río de la río ¡Gracias! 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 ¡Sasada! ¡Qué bonito participa! ¡Porque bonito! ¡Mira nada más! ¡Gracias! ¡Esasada! ¡Gracias! Por favor no tengo sabiduría un padr Andy Si no me lo puse en mi mesa, quiero mucho que la de mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré, me lo tengo a morir. Si no me lo puse en mi mesa, quiero mucho que la de mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré, me lo tengo a morir. Si no me lo puse en mi mesa, quiero mucho que la de mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré, me lo tengo a morir. Si no me lo puse en mi mesa, quiero mucho que la de mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré, me lo tengo a morir. Si no me lo puse en mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré, me lo tengo a morir. Si no me lo puse en mi mesa, quiero mucho que la de mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré, me lo tengo a morir. Si no me lo puse en mi mesa, quiero mucho que la de mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré. Si no me lo puse en mi vida, me lo puse en mi vida que te apunto, ya que yo te esperaré. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Yalavería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias del aplauso! ¡Somos bailadores! En la luz, en la luz, en la luz la luz, en la luz que has negrado la luz, en la luz vea existen, mira bien,– mira nudos a tu de la buquira así es, otroслug, otro antes de tanto, como fue lo que ¡Gracias! 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 ¡Márcamelo por ahí, dice! 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 Venga, 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 venga Venga, 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 v No soy borracho, soy un pedote. Será la lógica, vivo de color de cumbia, márcamelo con agradecer. No soy borracho, soy un pedote. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, grandes amigos, amigos. En aquellos tiempos se enamoraba con cartitas. Los cartas no llegaban. Los borrachos. ¿Cómo está? ¡Chula, amigos! Inconvito, te lo abandonai. No me veis que te viste. 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 Y a las otras que la banda. Los niños sentaron. A participar. Por el arte se fue participando. Y se vuelve cargando. Igual de mi corazón. Regarepa. Ya no me veis que te viste. Si tu respaldo me persigue. No me veis que te viste. No me veis que te viste. Ya sabes que tanto me preguntan. Cuanto eres. Y no me veis que te viste. 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 Y de ella no tengo a un poco de sanción El amor que no la sabiendo Ojo de los ángulos y borrachas me gustan yo Ya no me da Y no es cuando ya me siguen a los que no Y esa boca no se creó, no lo venía Y yo no sé qué contestar, porque no sé si no verán Lo más seguro es que ya no se creen Y yo no sé qué contestar, porque no sé si no verán Lo más seguro es que ya no se creen ¡Arriba! Y ya no llores por ella, ahora por nosotros Tengo una pananita que está pasando en su amor Y ya está marchando de la vida, con su amor Y esa mayoría de los que me dan porque es como sufrido Y esa gente como fue preguntarle por ti, mi vida Y esa vida me dice más amorito a la edad de ti Pero si sabemos que esa mujer ya no está querida Ya no sobran tanto de jamás, ya no es usted Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Y ya no llores por ella, hombre ¿Lloras por él? 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 Pero si sabemos que esa mujer ya no está querida Ya no sobran tanto de jamás, ya no soñó de tus penas Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Buscando a mujer que te quedan las mayores por ella Yo quiero dar las manos arriba de las mujeres flotadas, de las mujeres flotadas sacerdas. Pura casada. Yo quiero dar las manos arriba de los hombres fieles. Hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles. Ya ves, mujeres, somos ya vemos un cuantos fieles. A ver, hombre fieles, arriba a la mano, arriba a la mano, arriba a la mano, hombre fieles, qué interesado, y este tema, papá los hombres interesados, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como hermano ¡Ja ja! Me siento bien ¡Vamos, más siguientes de vida! …. Allí hágame, compa, Merta Benegra que se cayó como la hojita ¡Gracias! ¡Me dice, Logio! ¡Dale, compa! ¡Yo quiero, papá! ¡Dale, compa, Logio! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uh, uh, uh! 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 ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ... 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 ¡Arriba los borrachos! Tita hermosa, cuando tomo vino, siento tan, 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 que no sigo tan, tan, tan Tú eres chiquitita, te ando vaciando, te ando enamorando y a ti me pongo a pensar Mañana pasará la noche, yo voy a tu casa, tu mamá, tu arena, Brasil, Paralí Tú eres chiquitita y que no towear, me pongo y pongo de tanto que estoy aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Dicenme que te decía He comprado que me solveis Dicenme que te decía He comprado que me cavan ¡Vamos! 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 ¡Ay 5ittingidos Tomás! ¡Vamos! 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 ¡Plusos murrayos, hola dreams! Mira, mira el pescador, a los que pescan, eso, santa me la dice, compadre. La vida del pescador, es una vida muy sana. La vida del pescador, es una vida muy sana, comienza por el domingo. Dos veces de la semana, comienza por el domingo. Dos veces de la semana, unos se van a pescar, otros se quedan tomando. Dos veces de la semana, unos se van a pescar, otros se quedan tomando. Esperando al compañero, para seguir para nada. Esperando al compañero, para seguir para nada. ¡Muí, huí, huí, huí! ¡Echa calma! El Chacau es muy bonito, en el pueblo de Bastián El Chacau es muy bonito, en el pueblo de Bastián El que se va de Chacau y va, se va de vino con la verdad El que se va de Chacau y va, se va de vino con la verdad El Chacau es muy bonito, en el pueblo de Bastián ¡Vamos! 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 ¡Con el sonido! ¡Vamos! Soy costeño de la chévere, busca más de la bomba Soy costeño de la naturaleza, busca más de la bomba Alegre mi corazón Alegre mi corazón Alegre mi corazón Alegre mi corazón Compre área de la naturaleza,準備 nuevo y recorramos ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Alegre mi corazón! ¡ wetish, wetish! Alegre mi corazón Velo departe a mi corazón sentir Velo departe a mi corazón sentir Pero la naturaleza! ¡Sí! ¡Qué me parece muchachos! ¡Vamos a la gente de la vida! ¡Rubo de Zapatiao! ¡Las chiamen! ¡Ey! ¡Uhh! ¡Ey! 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 ¡Especialmente para producirlo a pegasso! ¡Vamos! Ya no pedía Si el malino que le quisieron dar ¡¡Ohh! Ahora se le llevaron sus manos Por un lado del mar ¡Guarda que pida! Y ella le decía ¡Grando! ¡Ya no te quiero de caer! ¡Ohh! Amos y todo es mi vida Y vaya a sorrir Amos y todo es mi vida 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 ¡Ey! La pregunta obligada, la pregunta obligada, ¿y ya está cansado? Vamos a ver porque no escuché para ganar. Y ya está cansado y arriba los bailadores, como no, allá para la hija de mi suegra, que nos da de la vez. A ver, llevad de la mano a las mujeres solteras, ahora si ya se atreve, caballeros, ya ve como son ellas. Ahora, compadre, un chifrino de los hombres para la mujer. Ahora, compadre, yo voy a perder la sombra. ¡Vamos a ver, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve, caballeros. ¡Vamos a ver, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve, caballeros. ¡Vamos a ver, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve. ¡Vamos a ver, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve. ¡Vamos a ver, caballeros, ya se atreve, caballeros, ya se atreve. ¡Vamos a ver, caballeros, ya se atreve, 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 caballeros, ya Desde el mar que nací, me alegre, es porque me muero Desde el mar que nací, me alegre, es porque me muero ¿A quién me llega la verdad? De los ángeles del cuero Quiero chorar, me va chorar Me duele la luna de razón ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Verdad, cabello! ¡Sí, me traigo feliz! ¡Es tu libertad! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos de la vida! ¡No te vayas, que es verdad! ¡Ya con esta me despido, cantando las pantaneras! ¡Ya con esta me despido, cantando las pantaneras! ¡No te vienes con la verdad! ¡No tienes una idea! ¡Quiero chorar, quiero chorar! ¡Quiero hacer el alma de tu mamá! ¡Ya con esta me despido, cantando las pantaneras! ¡Ya con esta me despido, cantando las pantaneras! ¡Si te quieres conocer, busqueme reviendas para! ¡Quiero chorar! ¡Quiero chorar! ¡Y más chorar! ¡Desde la luna de razón jamás! ¡Hola, hola! 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 ¡Suscríbete! 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 Marca más la compa. Marca más la compa. Marca más la compa. Mi compa vale, dice. Marca más la compa. 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 Así estoy la guitarra, así estoy la guitarra Así estoy yo, mi guitarra, las voy a tocar Y arriba, arriba Y arriba, arriba ¿Dónde estamos? Allá con las chicas que van a la telecentralia Saludos, allá la money classic Días de estivo, informe del gobierno Nos vamos a siete de vida ¿Y dónde están las mujeres chingonas? Las que mandan que me acasan ¿Dónde están? Eso Pero no, hombre, tengo otra palabra Márcame la, compa, ¿cuál queremos por ahí? Y por hoy, en verdad, desa ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Amén. 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 Música. Arquitectos de Katara Baird. Y vamos adelante este episodio, los superhe receiving aquí con la影ión, sus papas, los papas de los rebeles. ¿Cómo estamos? ¡Bien, vamos! Esta vez. Eso es bien. y nos soltamos la siguiente rata dice que dice va por venir y van a ser allá con la familia venera la familia es por la bomba de rebate bueno 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 sí es ¡Gracias! 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 ah yes ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!